El pronunciamiento multipardinario que estamos haciendo presente el día de hoy sobre la propuesta de interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores. Los voceros de los grupos parlamentarios que suscriben se dirigen a la opinión pública a fin de emitir el siguiente pronunciamiento. Primero, de acuerdo al artículo 118, inciso 11 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo encargado de planificar y ejecutar esta política de Estado. Dos, en los últimos días se ha producido un incidente diplomático con el Reino Unido debido al ingreso frustrado a nuestro país de una fragata militar de la Armada Británica, lo que ha puesto en discusión la acción de nuestra Cancillería y de su titular, motivando que grupos parlamentarios presenten una moción de interpelación a este último. Tres, la posición oficial del Gobierno respecto al incidente con la fragata británica y en especial la política exterior del Perú en materia de la defensa de la soberanía de la región han sido debidamente explicados en sesión conjunta reservada por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa. Cuatro, siendo la interpelación un recurso democrático y manifestación del control político que ejercen los congresistas de la República, no pueden utilizarse como mecanismo de presión para atacar al Gobierno en su política exterior, más aún cuando estamos inmersos en medio de un contencioso jurídico con Chile. Quinto, el país demanda de sus congresistas señales claras de unidad. En el debate interno caben la discrepancia y la disensión, pero en temas de política exterior tenemos que estar a la altura de las circunstancias y mostrar nuestra capacidad de fortalecernos en la unión, sin perder la perspectiva de que por encima de nuestros intereses de grupo está el interés general y permanente de la Nación. Lima, 23 de marzo del 2012. Firmado por Fredio Taro La Peñaranda, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, Carmen Omonte Durán, portavoz del Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria, y Esther Capuñay, portavoz del Grupo Parlamentario de Solidaridad Nacional. Muchísimas gracias. Gracias.